No sé si vieron una entrevista que dio el presidente del PAN recientemente, René Delgado, se llama, ¿no?, del financiero. Vi en las redes sociales una parte. Me llama mucho la atención que dice que se equivocaron en defender los programas sociales, no sé si lo vieron. Véanlo. Es que es buenísimo, de verdad. O sea, durante toda la campaña, bueno, hasta la candidata se sacó sangre para decir que estaban de acuerdo con los programas sociales. ¿Y qué decíamos nosotros en los mítines? Es falso, poníamos a Fox con lo que decía, de que eran flojos todos los que recibían programas sociales, lo decía con otra palabra. Y que, entonces nosotros decíamos en los mítines, miren, ellos votaron en contra de la pensión adulto mayor en la Cámara de Diputados. Entonces, no es que Fox ya se haya, yo decía, ya se puso cucú de sí, hay unos mítines. Lo que pasa es que así piensan ellos, ellos están en contra de los programas sociales. Bueno, ya el presidente del PAN dijo, en efecto, estamos en contra de los programas sociales. Entonces, ahora dicen, no es que es una simulación los foros, pues se esperen a… Ya sabemos que ellos están en contra de que se elija a los… al Poder Judicial por voto popular, pues eso ya lo sabemos. Pero vale mucho la pena, porque entonces, ¿qué valor tiene su palabra? Cuando decían una cosa, ahora dicen otra. Entonces, ¿qué es una simulación? Pues quién les va a creer que… si todavía no acaban los foros. Es lo mismo, están llamando a violar la Constitución, es una marcha para violar la Constitución. Entonces, pues no aprendieron nada el 2 de junio, la verdad. Digo, qué bueno que ya te están diciendo por lo menos lo que piensan de los programas, ¿no? Porque ahí, pues el pueblo de México, de manera muy inteligente, dijo, pues no les creemos, ¿no? Y en efecto, pues eran mentiras lo que decían.